...minuto, córner que va a tomar Nacional, centro de Ocampo, cabezazo... ¡Gol! ¡Vargesio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¿Cuándo no, Vergesio? ¡San Vergesio, la bandina, Vergesio! Cuando no hay elaboración, cuando cuesta llegar, siempre la pelota parada puede ser una solución y si no, pregúntenle a Vergesio, córner de Ocampo desde el sector izquierdo con pierna derecha anticipo letal de Vergesio para mandarla contra el arco de las carones pasa a ganar Nacional, 1 a 0, siempre Vergesio Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 Y Vergesio siempre salva Nacional el córner de la izquierda servido por Ocampo y le pegó con el parietal más difícil para un diestro porque normalmente los diestros cabecean con el parietal izquierdo él lo hizo con el parietal derecho en forma inesperada para Teo Cardoso y Nacional se pone en ventaja En un partido chato donde Nacional no lograba concretar las situaciones que amagaba generar Vergesio Vergesio por una cabeza saca a Nacional del pozo y le empieza a dar tres puntos importantes buen centro de Ocampo, buen anticipo del argentino para que Nacional merecidamente esté ahora arriba 1 a 0 Es un golazo de fútbol por Galaxia, en Galaxia 105.9 Tiro libre que va a tomar Deportivo va a venir el centro contra el área ahí están acomodándose Alexander González y Lima queda corto el envío recupera Nacional y sale la contra con Fernández bueno, tres atacan, dos defienden si Fernández la hace bien y la cambia la coda, punta izquierda puede ser el segundo a cambio, a Fernández Gol, gol, gol de Nacional Leandro Fernández notable, magníficamente llevado adelante la contra tres de Nacional atacaban, dos de Deportivo Maldonado hacían lo que podían Fernández condujo por el centro abrió la izquierda para Cándido que devolvió de primera para Fernández que abrió la cara interna del pie derecho para ponerla en el ángulo superior zurdo de Cardoso se liquida el partido en 25 poco Nacional pero alcanza para ganar una pobre expresión de Deportivo Maldonado Leandro Fernández después de mucho tiempo vuelve al gol Nacional, dos Deportivo Maldonado, cero en el parque Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9 Esta vez sí acertó el argentino la robó en su propio campo 10 metros en su propio campo fue hacia adelante eran tres de Nacional contra dos de Deportivo Maldonado se la dio a la izquierda a Cándido Cándido se la devolvió y definió muy bien esta vez el argentino la colocó en el ángulo superior izquierdo del arco de Thiago Cardoso Nacional se pone 2 a 0 y ahora sí tiene una ventaja algo más tranquilizadora Partido liquidado contra golpe letal de Nacional pelota que recuperó cantera para Leandro Fernández puso muy bien el cuerpo salió en velocidad jugó con Cándido de evolución perfecta y definición notable del argentino para colgar la pelota en el ángulo superior izquierdo y poner ahora sí una ventaja que a Nacional le da tranquilidad para mí partido absolutamente liquidado es otro golazo de fútbol por Galaxia en Galaxia 105.9